Reconiciones, bienvenido al periodismo 2.0, ahora vamos a compartir los títulos más importantes de la jornada. UDPM volvió a criticar a Dazo a través de una nota enviada al presidente del Consejo General de Educación, Fernando Dazo. Autoridades de UDPM advirtieron que debería haber ordenado una auditoría. Ambientalistas contra la construcción de Garabía ante el acuerdo entre Cristina Fernández con Dilma Rousseff para iniciar la construcción de la represa, los ambientalistas se pusieron en alerta para advertir prejuicios que esto produciría en la provincia. Paraguay confirma el primer caso de antivirus en Itapúa. El ministro de Salud Pública confirmó el primer caso de antivirus, la enfermedad transmitida por las ratas. Por las primarias, el feriado de 17 de agosto pasa al 22. El feriado nacional que homenajea al libertador José General de San Martín en el aniversario de su fallecimiento será trasladado para que no coincida con el fin de semana en el que se celebrarán las primarias nacionales. Sumado a la revolución.